Por lo que está, por lo que venga, artillería pesada presenta, conservo, conservo, conservo. El aire interrumpo y respiro, vuelta tras vuelta reiniciando el giro, cuando enciendo y me guío por la estela, esencia ronda, me envuelto y lleva, artillería pesada, artillería pesada, no he actuado, me enseñan, me animan, creen en mi como yo creo, ejemplo, son mis ojos, son mis puños, puros cabrones, hay fuerza, hay mente, artillería pesada, artillería pesada, mucho mejor percibo el panorama, la noche llega y presenta su gama. Libre, al fin fuera cualquier condena, a su voz, entre voces, de adentro afuera, artillería pesada, artillería pesada, el machete, contra corrientes, locos, proveedores, unos cuantos contadores de la vida, corrigen, corridas, alivian, heridas, hasta esas las que nunca se olvidan. Unos mexicanos que controlan el machete, navego en calle intercepto y olvido, todo aquello que llevo conmigo, cuando me cedo en total relevo, donde el día retrasa el vuelo. Artillería pesada, artillería pesada, continúo logarítmicamente pa' arriba, son mi coraje, son mi paciencia, mi bandera y también arma secreta, no sabías, artillería pesada presente. Artillería pesada, artillería pesada. Los moradores reciben el manto, hay quienes creen, hay quienes no creen tanto, único en todos y en todos cualquiera, expresión y código de era. Artillería pesada, artillería pesada. Sí, claro, hay extraterrestres locales, visitantes, todos importantes, son mis manos, son mi gente, son el apoyo que falta, en esos momentos tristes. Golpes doy, golpes recibo y sigo, por lo que son por lo que vivo. Golpes doy, golpes recibo y sigo, por lo que son por lo que vivo. Golpes doy, golpes recibo y sigo, por lo que son por lo que vivo. Golpes doy, está y con lo que venga, la DJía pesada presenta. Despego, despego. Despego en grande iniciando y prósigo, solo un ser vivo de entrañas sentidos, cuando lo que faltaba aparece, hablando y escuchando crece. Artillería pesada, artillería pesada. Ahora sí, son mi mente, mi corazón, son mi sangre, respeto a toda la gente que está conmigo, en las buenas y en las malas, sin importar el motivo. Artillería pesada, artillería pesada. El machete, luz y re.